No, 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 no. Este se ha metido en el libro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi indoloro, dice. El aire. No, 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 no. Ahí el sonido del viento es la voz de las paredes. No. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Eso es sangre. Y lo otro no tengo ni idea de qué es. Luz y algo más, quizá. Algo le está pasando a Hugo. Hombre, ha pasado un mes de la enfermedad o lo que tiene la sangre ha progresado, ¿no? ¿Volveremos ahí? Amicia, Lucas. I believe your twins are back. ¡Melly! ¡Melly! ¡Lo encontraste! Más muerto que vivo. Pero sí. Amicia, nos vinimos porque... Bueno... Sí. La madre sigue viva, o sea que al que empalaron era al sirviente. ¿La madre está vivo? ¿Está vivo? Él dijo tú. Es algo que trabajó con la madre. Incluso salió a Arthur. No, bueno. Se hubiese algo. No, nada. Pero tú... Ella es demasiado importante a la gran Inquisita. Él... ...a... ...a... ...a mucho. ¿Están... ...huegos? ¿Hugo no tiene nada de esto? Es solo que ella está vivo, podría ayudarlo. Pero ¿está que ella está vivo? ¿Y qué quiere decirle a Ludovamente? Pero si estaba bien hace un momento O sea, estaba mal Luego se levanta para estar bien Y luego le da un chungo Estamos aquí Amicia, vas a estar bien? Sí, es solo... Es raro estar de vuelta Vamos a ir Nunca pensé que me vuelva aquí No tan pronto Nos encontramos las potencias y nos vemos Y nos vemos No podría... A ver, yo digo que podrían saltar a esa viga de ahí Y luego pasar, pero bueno Ahora hay que buscar una alternativa Hombre, como se caiga al agua con este frío Igual están apareándose No sé Lo que yo he dicho ¿Me está siguiendo? Vale Aquí también lo están haciendo ¿Por qué? Esto me he dado ¿Consiguimos escapar? Gracias a... Bueno ya, pero porque no nos pillaron las ratas Que si no me parece que también estaríamos en el menú No sé No sé No sé No sé Pero no te metas ahí, chico Hay parte No me quedo mucho que acordaos que la paja arde durante poco tiempo Espérate, ¿eh? Ah, vale Te digo, como salga ahora el pobre no va a acabar bien Hay alguien ahí a hundido Ah, esta es la reacción normal que tendría que tener Rompemos ¿Cuál sería pasarse, no? ¿Y estas no quieren distraerse? Ahora Bueno, venga Vamos a mostrar algo de piedad Here you go He's all yours He got what he deserved Monsieur Hey Are you still there? Hey Answer me Bastards ¿Llega vivo o lo está palmando ya? Está un poco como medio, medio Ah, es que solo necesito uno de sida y dos de salitre, tío No puedo Ah, vale Ahora me voy a tener que mejorar Tengo que mejorarme el bolsillo antes de hacerlo del equipo Vaya Claro, como dices, ese es el tope de ahora Ahora me doy cuenta Bueno Pues habrá que conseguir otras dos telas antes de eso ¿Qué hago? ¿Lo rematamos también o...? Necesitaremos ganar tiempo para... ¿Estás de todo? ¡Necesitaremos ganar! Lucas, detrás de esta puerta Lo entiendo Estoy con ti Vamos a ir ¡Muy bien! ¿Es verdad? ¿Mi hogar? ¡Me da sonido! ¿Es ese... ¿Es ese cuerpo allí? No No, no, por favor. Emisio, podemos parar. Encontrar otro camino. No, tengo que ver. ¿Será? Formado con una especie de círculo. El padre, ¿no? ¿Es él tu padre? ¿Qué? ¿Demonios? ¿No? ¿Han aprendido a apagar el todo o algo así? No, 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 no. Vale. Habíamos dado la opción de dejarlo. ¿Y aquí por qué puedo dejarlo? Ah, bueno, claro, porque me imagino que antes lo ha sacado de aquí. De ahí es de donde debió sacar la antorcha antes. Ahora, que también vaya un gusto para la decoración que tienen las ratas. Ahí, a red. Vale, a ver si encontramos algo más. ¿La comida aún no se ha podrito después de tanto tiempo? Pensad que ha pasado más de un mes desde que nos fugamos de la casa. Por eso me extraña que la comida esté tan bien aún. ¿Por qué? ¿Por qué deben de haber comido algo? O... Hostia, es que ven la cantidad de ratas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí estamos. En medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. No hay más. Solo una. Perfecto. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Y ahora con esto ya podremos alcanzar la cantidad necesaria para poder mejorar este. Antes solo podíamos 16. Ahora hemos superado y alcanzamos los 18. Mucho. Se hace falta. También significa que no voy a tener que desperdiciar tantos materiales. Mejor dicho, dejarlos atrás. Es que parece que todo se extiende como desde ahí. Eso es. Sí. Eso es que golea. Hostia. La habitación está impoluta. Ahí. Hay otras partes. Todo... Todo es como antes. No. Eso no es. No es esto. No. O esto. ¿Por qué su habitación no ha sido tocado? No, no, no. No está aquí. No, no. No. No, no. No. Nuestra madre debería estar trabajando en a más compleja elixir. No tiene algo más. Otro lugar. Otro lugar. Otro lugar. Otro lugar. ¿Por qué? El jardín. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues venga, vámonos. ¿Por aquí? Vale, aquí es por donde escapamos la última vez también. Y aquí es donde hicimos el tutorial menudo cambio. ¿Esto que es una flor? Una flor... intacta. Creo que es un flujo de zinc. Hugo no hubiera querido nos dejarla aquí. Voy a preparar más de estos, por si acaso. Venga, venga. No nos paremos. Ahí está. Conseguido. El río de ratos. Es la única manera de llegar al baño. Espera. El coche. Podemos re-lightar el fuego y púchalo. No. Lo púchalo y tú púchalo. ¿Qué? Todo por mí mismo. Viste lo que sucedió antes. ¿Crees que van a dejarnos pasar así? Vamos, Lucas. Vamos. Esto también es verdad. Me imagino que si atacan será por delante. Es una flor. Es una flor. Es una flor. No te quedé. Yo he gasté mi vida en una ropa. Es una flor. El agua está vibrando. ¿Vocen está? Sí. Sí, vienen. Los días llegan. Descubres. Si quieres tomar mi gloria... No. No. No entiendo. Los días en el agua. ¡Va! 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 ¡Qué pesimista! ¡No me voy a distraer leyendo esta vez! ¿Qué, Lucas, son estos ataques? Ahora no es un buen momento. Es porque estamos en el camino correcto. Sí, pero todavía tenemos que sobrevivir hasta el final. Ha conseguido. Ha costado, pero hemos llegado. ¡Lo hemos logrado, Lucas! ¡Lo hemos logrado! Eso sí que lo motiva. ¡Vamos! Ah, lo que decía. La que mataron fue al sirviente, no a la madre. Sí. Pero este pobre Lambert. Debería haber tomado el golpe en lugar de ella. Ella... Ella todavía está vivo. Pero... Pero ellos... Lo sé. Pienso de tu hermano. Tenemos que seguir. ... Seguore. Decorum subles. ... ... ... Hay...